La vida encierta, el tiempo pasa y averigua un abrazo El sentimiento surgió a primera vista, pero creo que era solo yo Y no sé por qué cambió lo que tú pensabas, lo que tú decías, lo que tú sentías Falta un tiempo quizás, pero es difícil ocultar Que me cortaste las alas del solo golpe, terminando lo que no empezó Lo que hiciste, pero igual tenía miedo aceptar, tragarme el corazón Y el grito de impotencia al ver que no olvidaste lo que ayer te pasó Recuerda tanto, también sufrí antes, pero no tengo la fe en mi amor Aos 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 ¡Suscríbete al canal!